y bueno pues eso lo que os comentaba el caprazón pues es una de las formas que desarrollan las tortugas para proteger su cuerpo sus órganos valen en el caprazón se ancla en las costillas se utiliza como un escudo y ayuda a proteger sobre todo el cuerpo de accidentes de depredadores y demás os decía que los reptiles suelen ser insectívoros porque normalmente cuando el evento de la extinción al final del cretácico aniquiló a la mayoría de los animales grandes esto hizo que inevitablemente los pequeños animales grandes que seguían existiendo eran los reptiles y no eran tampoco de muy gran tamaño valerán rollo iguanas o los lagartos de cómodo creo que eran de los más grandes entonces bueno pues las aves pequeños mamíferos o insectos era lo más típico de comer y lo más abundante eran los insectos entonces bueno vamos a desbloquear a la tortuga por favor sabéis que soy muy fan de las tortugas vamos a crear unas cuantas que no esté una sola ok bueno pues las tortugas para situarnos las tortugas son originarias del periodo jurásico medio así que vivieron con los dinosaurios y las tortugas son uno de los grupos más antiguos de reptiles modernos que todavía siguen existiendo y además son conocidas pues eso por su comparación distintivo y por ser de las de los reptiles más primitivos y que llegaron a convivir con los dinosaurios una de las grandes capacidades que tuvieron las tortugas fue el nado es decir que son capaces de nadar son ágiles y rápidas muy debajo sobre todo debajo del agua y las tortugas marinas además se han especializado para nadar en los océanos sin embargo deben salir a la superficie para respirar y también para poner sus huevos en el caso de las tortugas marinas sobre todo se debe decir que no pueden retraer sus cabezas vale al contrario que las terrestres como la que ponen aquí veis como retrae la cabeza en la animación en el caso de las tortugas marinas no se puede hacer vale no están diseñados así sus cuerpos y las extremidades y los que para y demás se pueden esconder un poco dentro del caparazón pero no del todo pero en cualquier caso lo que sí están es adaptadas a nadar si habéis visto cualquier tortuga marina como las que aparecen en estas imágenes veis que tienen una forma de aleta muy parecida a la que tendría cualquier otro pez y pueden crecer de hecho hasta tres metros de longitud así que hay que tener mucho respeto por las tortugas otra de las características que las ha caracterizado toda la vida de las tortugas es que son conocidas como un animal de ritmo lento y metódicas en su mayoría son herbívoras y no es necesario que persigan sus alimentos sobre todas las terrestres vale las que son de agua así que tienden a ser semicarnívoras o omnívoras más bien omnívoras porque comen de todo pero la falta de velocidad siempre ha hecho susceptible a que se la pudieran comer entonces como eran muy lentas tuvieron que adaptarse desarrollando un buen caparazón para que el depredador no se las comiese por eso también son animales muy huidizos y suelen esconderse con facilidad porque la caja que puede permitir que se que se protejan es el caparazón en ella por ejemplo las tortugas sobre todo que ya empezaron a estar en la tierra no las de agua no las del mar no las de los océanos y tal pero las terrestres y las terrestres sí que pueden retraer su cabeza y sus piernas dentro del caparazón permitiendo que se protegieran mejor de los ataques de las aves y de mamíferos de mayor tamaño que podían intentar cazarlas las tortugas conocidas como de caja son aquellas que son pequeños reptiles que viven del agua dulce igual que éstas por ejemplo que tienen la capacidad de esconderse como leo que ya lo habéis visto en más de un vídeo y que a menudo se mantienen como mascotas vale muchos casos y como muchas tortugas pueden vivir hasta más de 100 años estas son de las que pueden llegar a vivir mucho mucho tiempo las mandíbulas fuertes que tienen las tortugas como decíamos antes por el pico de tortuga no porque tengan dientes pero sí un gran pico con muy fuerte mordición de hecho esta que nos ponen aquí es la tortuga caimán o la tortuga lagarto también creo que es conocida así que tiene una gran movilidad para tener la mordedura más poderosa y peligrosa que te puedas encontrar en la naturaleza y sobre todo de las tortugas y se han conocido casos donde se han cortado dedos humanos y también es decir que estos reptiles son excedentes cazadores y a veces incluso son capaces de comer pequeñas aves y mamíferos pequeños vale son muy muy agresivas además y muy territoriales estas son eso las tortugas caimán estas que te dicen que hay que tener mucho cuidado con ellas vale eso cuando a las tortugas que nos habíamos desbloqueado por ahí abajo esta ramita que nos acercaba por aquí también al valle mesozoico que ahora después iremos otro punto importante es el tema de la menstruación la menstruación es un proceso muy importante en los humanos porque la menstruación que sólo se tiene en el caso del sexo femenino en la mayoría de los mamíferos existe el proceso de la menstruación como el revestimiento uterino vale el útero es la cavidad donde normalmente se alberga el embrión y al bebé entonces en principio ahí lo que hay es un montón de células que hacen una capa de células vale protectora que normalmente lo que ocurre es que está preparada para que si se produce la fecundación del espermatozido y el óvulo haya un tejido en donde se pueda implantar ese embrión y empieza a crecer cuando esto no ocurre cuando no hay fecundación entonces es cuando empieza el proceso de la menstruación que es parte del ciclo reproductivo y es que cuando ese revestimiento de células se desprende porque no ha habido fecundación se tiene como que eliminar para volver a generar un nuevo campo de células que al mes siguiente permita que haya otra posible fecundación y como este bucle se produce una vez al mes por cómo está hecha la biología y demás que sólo podréis ver en vídeos en el futuro en el canal hablando del tema de la menstruación y los aparatos reproductores masculinos y femeninos pero también bueno lo podéis buscar que yo creo que ya hemos hablado en algún momento del tema y lo más importante es que esto provoca la menstruación en las mujeres y en los primates y en todas las mamíferos del mundo sobre todo a los primates es curioso y en concreto a nosotros también que somos primates somos los mamíferos que tenemos la posibilidad de quedarnos embarazadas durante todos los momentos del año porque como nuestro ciclo es una vez al mes es bastante continuo la mayoría de mamíferos ya os conté en su momento que no era así por cierto que de las tortugas no lo he dicho pero tenéis un vídeo especial 700 suscriptores que hice un blog especial sobre perdón el de los 600 suscriptores que creo recordar era sobre las tortugas vale así que si queréis saber más ir a verlo que vais a aprender un montón en cuanto a lo que viene siendo toda la edad de bronce y nuestro desarrollo un poco más cultural teníamos la edad de bronce que os he de decir que está también o empieza a aparecer el tema de la medicina como tal la medicina es un avance importantísimo porque se empiezan a identificar algunas infecciones enfermedades genéticas que entonces no se sabía que eran genéticas pero si se sabía que si tu padre lo tenía tú lo tenías vale el concepto básico no accidentes desafortunados que el cuerpo humano estaba muy expuesto a un montón de cosas empezamos a tener enfermedades a tener que tratarlas con hierbas no con la boticaria que se decía antiguamente y eso empieza a ayudarnos a salvarnos de cosas que a lo mejor otros animales no podían el día de los imperios comienza cuando el hierro reemplaza al bronce y es que justamente empezamos en la edad de hierro no sé si acordaréis que en el antiguo mini vídeo que os hice para sustituir al directo la edad de hierro la dejamos pendiente de desbloquear y es que cuando la gente comienza a crear mejores armas con acero y hierro haciendo que el bronce se quede obsoleto elaboran herramientas y armas martilladas como por ejemplo estructuras sociales protourbanas y ciudades nominales y fortificadas que comenzaron a surgir vale aquí empiezan a surgir el tema de las murallas y todo esto entre otras cosas aparece el álgebra unas matemáticas muy desarrolladas para poder crear precisamente sumas multiplicaciones formulaciones más abstractas y tenemos mucho de esto sobre todo para poder intentar comprender cosas de nuestro mundo aparece la pólvora como uno de los elementos que es el primer explosivo conocido que consiste en una mezcla de azufre carbón vegetal y nitrato de potasio que permitía probablemente extraer carbón vegetal actuando como combustibles mientras que el salitre es un oxidante vale que se genera ahí tendríamos también fuerzas armadas se empezarían a crear los primeros ejércitos no las comunidades empiezan a tener guerreros organizados y especializados empezamos a tener murallas que defender pueblos que defender también ocurre con las herramientas de hierro que son nuestra manera de de forjar y fundir todos los procesos a su vez también tenemos el interés de usar lentes de aumento cada vez más curvado como os decía conjunto con el álgebra para llegar a ver más allá y eso nos lleva al telescopio que es la primera vez que podemos empezar a ver mucho más lejos asimismo llegamos al desarrollo de las gafas que son lentes montadas en una montadura como la que llevo yo sobre los ojos de una persona para la corrección de un problema de visión que ya empezó en aquella época el gobierno por ejemplo las primeras instituciones gubernamentales que aparecen en la época y que son súper importantes para poder tener orden no en función de un gobierno de impedir que el ciudadano caiga en el error es la función del ciudadano evitar que el gobierno caiga en el error esto nos decía el juez robert jackson y es verdad por otra parte también aparecen gracias a la pólvora mucho tiempo después aparecerán las armas de fuego vale el primer explosivo químico conocido que fue la pólvora fue inventado realmente en el siglo 9 en china y nos permite tener desde pistolas y pólvora que es muy malo y se usan las guerras hasta fuegos artificiales que esa es la parte más bonita no aunque no tanto para los perros así que por favor no tiréis petardos ni fuegos artificiales no llevéis a los animales que lo pasan muy mal en cuanto a la espada de hierro fue un gran punto porque se formaban fácilmente estas espadas y eran más fáciles de producir que las de bronce además dieron una escala gran reproducción que eso está muy asociado con el tema de los ejércitos y demás a su vez gracias a tener un gobierno a irnos estableciendo y tal empieza a haber una salubridad que se empieza a cuidar aunque aún no hayamos descubierto los gérmenes y que empiezan a haber una serie de condiciones de vamos a ver para no enfermarse hay que lavarse las manos aunque sea pues sólo hacerte así con el agua no y cosas así empiezan las termas no de los romanos etcétera estamos hablando de las primeras civilizaciones también otra de las cosas que surge son las modelos son las monedas vale las monedas facilitan el comercio como un como un proceso de intercambio aunque también existía mucho el true que todavía en esta época y las primeras monedas de hecho surgieron como hazgo haz hoc que son la acuñación del puso bajo del control del estado vale y al producir directamente su propio dinero los gobiernos obtuvieron de hecho una fuente fiable de riqueza y la capacidad de manipular también sus monedas si era necesario para había un poco de trampilla voy a ir dándole por aquí que vamos a producir un poquito más de la edad de hierro para que se vayan desbloqueando cosas y deciros en última instancia aunque esto ya estamos rozando un poquito más adelante en la edad media pero bueno por primera vez en la edad media aparece un elemento muy importante en la ciencia que es el microscopio los primeros objetos que no eran como el microscopio que tenemos aquí ni el que conocemos hoy en día pero sí que eran pequeños aumentos de lupas que acabarían llegando al siglo 16 y 17 que ya fue cuando se creó un microscopio más parecido a lo que conocemos hoy pero que nos empieza a abrir el mundo a esos microorganismos esos gérmenes tan pequeñitos no tan importantes para conocer nuestro mundo y antes de cerrar este vídeo quiero enseñaros el valle mesozoico que os recuerdo que la última vez le tiramos un meteorito destruimos todo y teníamos que empezar de cero entonces vamos a hacerlo vamos a intentar empezar en de cero vale vamos a intentarlo recoger al cosa aurus muy importante vamos a también multiplicar aquí los ornitisquios que también tenemos que recoger 55 de cada uno no os voy a volver a explicar a los arcos aureos y a los ornitisquios porque si no me vais a odiar esto es como de por favor no me repita 150 veces lo mismo pero bueno sí aquí están ya los hemos visto ya los hemos estudiado los estamos multiplicando vale así llegamos a los 55 vamos a intentar llegar a desbloquear el siguiente dinosaurio o al menos dejarlo pues para que casi casi lo consigamos vale ese es el objetivo un poco aunque estoy por dejarlo para un directo real en el que esté chanchi la cocina de sanji que ya sabéis que siempre nos aporta nueva información muy interesante y muy curiosa hasta el anquilosauros creo recordar que si llegamos así que hasta ahí podemos llegar vamos a intentarlo donde no era un momento y Gracias. 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 Creo que esto sí que lo vimos, ¿vale? Por eso no os estoy comentando nada. Perdón, que me he quedado como un poco de silencio. Parece que a lo mejor no quiero hablar, pero no, ¿no? Es que en realidad todo esto ya lo hemos explicado, ¿no? El estegosaurio, sus placas, la importancia que tenían. Todo esto ya creo que lo vimos en su día y yo creo que no hace falta más. A ver si conseguimos llegar. A ver si aquí poniendo unos pocos más llegamos a los cincuenta y cinco de aquí. Vale. A ver ahí. Vamos a ver aquí, a ver si... Vale, y lo que vamos a hacer... Ah, perfecto. Venga, abrimos Geoda. Para adelante. Vamos ahí, vamos ahí. Venga, 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 venga. Uy, nos queda uno niticio. Ah, y este estegosaurio también quieres que recoja. Bueno, pues vamos a ir recogiendo también este estegosaurio, si no pasa nada. Aquí recogemos de todo y reproducimos de todo, no hay problema. Vamos a darle aquí, a ver si esto nos ayuda. Venga, ahí, cincuenta y cinco. Abrimos Geoda. Vamos para adelante. Aquí nos piden unos cuantos y aquí también. Entonces, esto lo voy a dejar, ¿vale? Porque como esto va a llevar un rato. Y lo dejamos aquí y así. Ya os he spoileado un poco lo que viene ahora, pero bueno, no pasa nada. El triceratops lo veremos más adelante, ¿vale? En la próxima vez lo veremos, ¿vale? Y lo seguiremos evolucionando, seguiremos desbloqueando cositas, ¿vale? Llegaremos aquí a la edad media, revisaremos a ver si algo más se nos desbloquea por aquí abajo y seguiremos evolucionando en el valle mesozoico, ¿vale? Chicuelos. Y ya está. Nos vemos próximamente. Chao, chao.